En una empresa, o tiene una formación muy bien preparada previamente, y vamos a ver por qué es necesaria esa formación, o de lo contrario, las posibilidades de fracaso son enormes. Ahora mismo se está diciendo que la salida del empleo en España pasa por el emprendimiento. Ya alguien ha comentado el tema de la burbuja del emprendimiento. Y es así, es así. ¿Por qué? Porque no es como la burbuja inmobiliaria, que se construyen pisos, la gente los compra, hay un problema de financiación, ¿no? En la burbuja del emprendimiento el problema es el propio emprendedor. Por eso cuando hablamos de empresa, nosotros hablamos de tres factores fundamentales. Una es el emprendedor, otra es la idea, y por tercer lugar, el plan de empresa. Vosotros diréis, bueno, ¿y qué es la financiación? ¿Dónde está el tema de los dineros? Pues eso es lo último. ¿Por qué? Porque si no estamos suficientemente formados para ser un emprendedor, nuestro proyecto va a fracasar. Si nuestra idea no es la adecuada, nuestro proyecto va a fracasar. Y si no tenemos un plan de negocio adecuado, bien hecho y bien formado, nuestro negocio va a fracasar. O tenemos una tremenda suerte, ¿vale? Cuando hablamos de creación de empresa, por eso siempre tenemos que tener en cuenta, si me estoy peleando con el micrófono, es así, ¿no? Vale. Siempre tenemos que tener en cuenta al emprendedor, sus actitudes y sus competencias. Acaba de hablar el compañero de las competencias en la selección. Las competencias hoy día y las actitudes o las aptitudes, las tenemos que tener en cuenta a la hora de buscar empleo, a la hora de ser nuestros propios autoempleados, y a la hora de montar una empresa. ¿Por qué? Porque son una parte fundamental de lo que nos vamos a mostrar. La actitud que es, más que ese espejo que nos muestra ante los demás. ¿Vale? Y las competencias son aquellas cosas que nos hacen que nos relacionemos con los demás de la forma más adecuada. ¿Vale? ¿Quién puede ser emprendedor? Ahora dice, todo el mundo puede ser emprendedor. Sí, todo el mundo puede ser emprendedor. Sí, posee una actitud y pensamiento positivo, cosa que lo tenemos, lo hemos, se ha recordado a lo largo de la tarde. Si posee confianza en sí mismo. Si no tenemos confianza de que vamos a salir bien, pues no vamos a salir bien. Si partimos por la idea de que nuestro proyecto, no estamos seguros y nos va a funcionar, los primeros que nos tenemos que entusiasmar y estar seguros somos nosotros. Porque si no, vamos a fracasar. Autonomía. Si realmente lo que necesitamos es una persona que nos diga lo que tenemos que hacer, pues entonces no tiene sentido que montemos una empresa, aunque sea uno personal. ¿Vale? Otra competencia importantísima es la perseverancia, la tenacidad. O sea, tenemos que ser tenaces. No tenemos que caernos en la primera dificultad que se nos presente. Tenemos que ser creativos. Se habla mucho de la creatividad hoy día. Y hay quien dice, es que se nace creativo o no se nace creativo. Yo os puedo asegurar que las competencias se pueden trabajar y se pueden desarrollar. Es verdad que hay personas que nacen con una facilidad para el arte impresionante, pero si esa persona no se forma, seguramente lo tenga más difícil. O sea que la formación tiene que ser algo constante a lo largo de la vida del emprendedor. Perseverante, creativo, con capacidad de adaptación y con capacidad de aprendizaje. El aprendizaje es algo que ya se ha nombrado a lo largo de la tarde, pero que también es fundamental. O sea, uno no puede ir por la vida diciendo, yo ya sé todo. Porque en realidad, no es verdad, no sabemos todo. Estamos aprendiendo constantemente. Y todo lo que nos rodea nos hace aprender. Y nos está modificando, por tanto está modificando la realidad. Por tanto, tenemos que seguir aprendiendo. Capacidad de trabajar. Eso sí. Esto de los domingos, los festivos, los fines de semana, los puentes. Si vamos a cometer un emprendimiento, nos tenemos que olvidar. Lo mismo que si somos autónomos. Yo soy autónoma. Desde hace veintitantos años soy autónoma. Y sinceramente, trabajar un día de Navidad haciendo un informe, recuerdo a muchos, ¿vale? ¿Por qué? Porque en primer lugar estaba mi cliente a quien tenía que responder. Y ese cliente era lo que en una empresa sería el jefe, ¿verdad? Lo que pasa que en una empresa tenemos unos horarios, unos derechos sindicales, pero cuando nosotros somos nuestro propio jefe, y ojo, que ser nuestro propio jefe no es no tener jefe, ¿eh? Es tener todos los jefes del mundo. Porque todos nuestros clientes, todos aquellos a quienes les vamos a entregar nuestro trabajo, a vender nuestros servicios, a vender nuestros productos, de alguna forma son nuestros jefes. O sea, que no nos pensemos que íbamos a ir por el mundo siendo yo aquí voy de jefe por la vida. No. Tenemos que ser un poquito más humildes, ¿vale? Capacidad para trabajar en equipo. Eso es fundamental. O sea, todas las teorías en recursos humanos, y aquí tenemos un especialista, más de uno creo, que había hace unos años atrás en que el líder era el que tomaba todas las decisiones, el que podía planificar, organizar, todo lo que se hacía dentro de la empresa, ha cambiado en las últimas teorías. Y ha cambiado, ¿por qué? Por la importancia de saber generar equipo, equipo que colabore con ese líder, y en realidad la función del líder es saber coordinar y manejar a ese equipo. Y saber trabajar con ellos y valorarles. La tolerancia a la frustración. Esto es algo que lo vais a tener a lo largo de toda la vida de vuestra iniciativa. ¿Por qué? Porque vamos a hacer muchísimos proyectos. Yo, por ejemplo, os pongo un ejemplo. En investigación de mercado, yo estoy en LinkedIn, por ejemplo, desde hace muchísimos años. A mí me llegan pedidos de presupuesto últimamente, sectores emergentes, os digo, China e India. Hay que tenerlos en mente, porque alucinada estoy de que me llegan pedidos de presupuesto de China. ¿Vale? Pero yo puedo dar a lo mejor, preparar 100 proyectos, 100 presupuestos, con un trabajo que conlleva. Trabajo que no se paga. ¿Vale? Pero de esos 100 presupuestos a lo mejor sale uno. Pero tenemos que seguir dándoles, porque seguir haciendo ese proyecto y seguir dándoles ese presupuesto significa estar sosteniendo la imagen de marca de nuestra empresa o de nosotros como autónomos. ¿Vale? Entonces, y saber gestionar la frustración que supone decir, bueno, jolín, he dado 100 presupuestos y no me ha salido ninguno. ¿No? Pero es que eso forma parte del trabajo. ¿Vale? Y eso va a formar parte del trabajo del empresario también. Y por último, la capacidad de asumir riesgos. O sea, realmente estamos tomando decisiones continuamente y no somos conscientes. Doblamos, yo voy caminando por aquí, he tomado esa decisión, pero no somos conscientes que lo hacemos. En una empresa tenemos que asumir riesgos siendo conscientes de hasta dónde lo asumimos, qué estamos poniendo en riesgo y qué es lo que queremos conseguir con ello. Riesgo que no llegue a destruir la posibilidad de la consecución de la empresa, obviamente. Decíamos hace un momento que hablábamos con varios compañeros y nos han hablado de la actitud positiva. La actitud positiva, o ver el brazo medio lleno y el lugar de medio vacío, nos lleva también a despertar el entusiasmo. Una de las primeras cosas que tenemos que vender cuando vendemos nuestra actividad como autónomos o nuestro producto, nuestro servicio como empresa, es que tenemos que estar entusiasmados con ello. Si no estamos entusiasmados, si no nos gusta lo que hacemos, lo vamos a vender muy mal. Pero esa actitud positiva nos ayuda a despertar el entusiasmo, a facilitar la creatividad. Y la creatividad dentro de la empresa también se puede potenciar trabajando con el grupo de colaboradores de la empresa, haciendo reuniones de brainstorming, haciendo reuniones de asociación de ideas, sacando ideas, escuchando a la gente. Y al mismo tiempo, una actitud positiva nos ayuda a fortalecernos ante las dificultades. ¿Por qué? Porque vamos a tener la fortaleza de saber que tenemos una perspectiva positiva para solucionar los problemas. ¿Cuáles son las características que facilitan el éxito de un emprendedor? Como veis aquí, son muchísimas, ¿vale? Vos nos diréis, bueno, pero es que tener todo esto no es fácil, ¿no? O sea, tener iniciativa, creatividad, afán de logro, confianza en sí mismo, capacidad de aprendizaje, flexibilidad y adaptabilidad, fortaleza ante las dificultades, tolerancia de incertidumbre y a la frustración, o sea, saber gestionar estas situaciones, organización y planificación del tiempo y del trabajo, lo cual se ha hablado a lo largo de la tarde de esto. Fijaros que en todas las participaciones se ha hablado de la planificación y de la organización. Quizás estamos bastante desacostumbrados a no ser organizados, a ir improvisando, y tenemos que incorporar la organización en nuestra vida e incorporarla en el trabajo también. Capacidad para tomar decisiones, capacidad para asumir riesgos y trabajo en el equipo. Vos nos diréis, bueno, pero ¿y quién tiene todas estas competencias, aptitudes y aptitudes? Pues, primero tenemos que descubrirlas, saber cuáles son las que nosotros tenemos, cuáles son las que están en nosotros, cuáles son las que tenemos que desarrollar y trabajar, ¿vale? A lo mejor no es necesario tenerlas todas, pero sí gran parte de ellas, porque meternos en una empresa no es fácil. Y parece que es una contradicción que estoy hablando de crear empresa y os estoy diciendo que no es fácil, pero es que es una realidad. ¿Qué es lo que motiva hoy día a un emprendedor a iniciarse en una empresa? La independencia, que, ojo, ya os dije, que la independencia es relativa. Vamos a trabajar más, todos son nuestros jefes, pero es real que vamos a seguir nuestro proyecto. Dedicarse a lo que nos gusta. Yo, una cosa que sí os aconsejaría es que nadie inicie una actividad empresarial en algo que no le gusta, porque realmente lo va a tener muy difícil, ¿vale? O sea, a mí, yo soy la típica persona que me entusiasmo con una pipa. La primera empresa la monté con 19 años con cuatro compañeros de la universidad. Al año teníamos que cerrar. Hicimos lo peor que podíamos haber hecho y luego lo vamos a analizar. A lo largo de mi vida he montado cuatro empresas, ¿vale? Pero siempre, salvo esta primera, que era un poco la idea de tener unos ingresos para podernos pagar las clases de la facultad, siempre han sido cosas que nos gustaban. A mí y a quienes estábamos metidos en la empresa. Y no lo digo por mi ejemplo, lo digo porque es que nos guste la actividad que vamos a desarrollar o que vamos a agregar nos va a ayudar a entusiasmarnos y entusiasmar a la gente que trabaje con nosotros. Ejercer el liderazgo. Por supuesto que ejerceremos el liderazgo, pero teniendo en cuenta a los demás, al grupo con el que vamos a trabajar. Y afán de lucro. Por supuesto, todas las empresas tienen un afán de lucro detrás. Hay una antigua definición de la empresa que dice que la empresa tiene como objetivo ganar dinero. Pero aquí hay algo más que está presente ahora mismo y es perder o no tener empleo. Y esto es una bomba de relojería. Si tenemos en cuenta que no estamos formados realmente para montar una empresa, no estamos formados personalmente como emprendedores. No tenemos la idea adecuada y no tenemos un buen plan, tenemos muchas posibilidades de entrar en esa burbuja de emprendimiento de la que se está hablando ahora. Emprender no es algo puntual, no es algo impontáneo. Hay que organizarlo, tenemos que formarnos y tenemos que investigar en lo que vamos a hacer. Y las ideas hay que buscarlas. No siempre nos aparecen. Los escritores lo dicen siempre de que la inspiración les llega sentados ante la máquina de escribir o en el ordenador. ¿Eso qué quiere decir? que tenemos que trabajar en las ideas. ¿Y cómo trabajamos en las ideas? Ahora tenemos una herramienta increíble que es la informática. Tenemos buscadores como Google que ponemos cualquier cosa y nos sale infinidad de información. Busquemos información, informémonos de lo que está pasando alrededor, de cuáles son las tendencias, de qué es lo que se necesita. Perdón, quizás estoy tapando aquí la información. ¿Cuál es la situación social, política, económica que tenemos en el país y fuera del país como decía nuestro anterior interlocutor? ¿En qué entorno estamos? Conozcamos el entorno en el que vamos a desarrollar la actividad. ¿Cuál es el nicho de mercado? Cuando hablamos de nicho hablamos de ese trocito en el que nos vamos a meter. Nosotros no podemos decir que vamos a tener como clientes o como destinatarios finales a todo el mundo. No. Tenemos que elegir un público objetivo determinado. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a ser imposible. ¿Quién puede llegar a todo el mundo? Coca-Cola, Nestlé. Pero, ¿podemos nosotros con una nueva iniciativa llegar a todo el mundo? En principio no. Y luego, además de conocer la competencia, conocer a ese público objetivo al que nos vamos a dirigir. ¿Vale? Es muy importante conocer a ese público para saber a quién vamos a dirigir la actividad. Decimos hoy día que se conoce el mercado cuando podemos responder a seis preguntas básicas. ¿Quiénes son? ¿Quién es ese mercado? ¿Qué compran o qué consumen? ¿Cuándo lo compran? ¿Quién interviene en la compra? ¿Por qué lo compran? ¿Y cómo lo compran? Y vosotros podríais decir bueno, pero estos son productos. No, los servicios también se compran. Y los servicios también intervienen otros. Cuando Fisher Price se instaló en España en el año 84, una cosa así, todos conocéis Fisher Price, ¿verdad? Desconocí absolutamente el mercado del juguete español. ¿Cómo se movía? Y en ese momento descubrieron que en España hay un fenómeno del mercado del juguete que no hay en otros países y es que el juguete se mueve a través de distribuidores. O sea, ningún fabricante vende directamente al comprador, al comerciante. pero si ellos no conocen esto previamente y entran en el mercado de una forma inadecuada no van a saber entrar en el mercado y no van a tener el éxito que tienen. O sea, esto lo tenemos que conocer. Tenemos que conocer cómo funcionan estas cosas. Y afortunadamente tenemos internet que hace 30 años no lo teníamos. Para emprender hay tres puntos básicos que tenemos que tener en cuenta. Uno, evaluar nuestras capacidades. Lo primero que dijimos. O sea, podemos desarrollar y trabajar nuestras competencias y habilidades y saber cuáles son. Dos, evaluar la idea de negocio. La idea tiene que solucionar una necesidad, adaptarse al entorno, ser innovadora y rentable económicamente. Ahora mismo se habla mucho de crear valor en las redes sociales. Se habla mucho de o sea, que eso significa crear contenido. Se habla mucho de crear valor, generar valor dentro de la empresa que es formar a los trabajadores. Pero la empresa tiene que crear valor fuera. O sea, y crear valor fuera es algo que los demás no dan. Tenemos que ser diferentes competitivamente hablando. Y, por último, crear un plan de empresa. Un documento que nos permite identificar las oportunidades de negocio. Es una herramienta viva que se debe acompañar toda la vida de la empresa y ahora veremos un poquito más. El plan de empresa habitualmente se hace al inicio de la actividad pero en realidad el plan de empresa tiene que ser una herramienta que esté viva y se vaya modificando a lo largo de toda la vida de la empresa. ¿Por qué? Porque es como una especie de diario en el cual van desarrollados y analizados absolutamente todos los aspectos de la empresa. ¿Ya? Vale. En el plan de empresa hay que realizar una serie de investigaciones, hay que analizar, o sea, para poder ver exactamente todo el plan de empresa necesitaríamos una media hora para ver todo lo que va dentro del plan de empresa pero aunque parece que no es importante es fundamental. Antes se hablaba del co-working. Hay quienes están las cifras para que el auge den셨어요 95% de urgen